Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia En México las organizaciones de inteligencia siempre han sido las encargadas de reprimir y sabotear. Son los espías que andan sigilosamente y en puestos estratégicos los que mueven los hilos de la seguridad. A Fernando Gutiérrez Barrios le tocó encabezar varias operaciones en las que las cosas no salieron tan bien. Cuando Díaz Ordaz se fue contra los estudiantes Gutiérrez Barrios estaba al mando de esa inteligencia. También a él años atrás le tocó detener a Fidel Castro en México, desmantelando así una célula del Movimiento 26 de Julio quienes se preparaban para invadir Cuba. Trabajó también para la CIA y fue el encargado de rendir el informe sobre qué vino a hacer Lee Harvey Oswald a México antes de matar a John F. Kennedy. Su nombre clave para la CIA era Litempo IV. Después de que abandonara, tal vez no del todo, sus actividades encubiertas, fue gobernador de Veracruz, secretario de Gobernación con Salinas y finalmente senador de la República. Cargo que no pudo terminar porque la muerte lo agarró desprevenido a tan solo dos meses de rendir protesta. Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia.